Luego de la detención de dos sospechosos por el pasado asesinato de varios elementos de la Policía Federal en octubre en Almoloya de Alquisiras, Estado de México, las autoridades obtuvieron algunas grabaciones que arrojaron contenido estremecedor. En los celulares que retiraron a los detenidos encontraron un par de vídeos en los que se muestra el momento exacto del ataque, en el que al menos ocho sicarios emboscaron y atacaron a los uniformados sin tregua, hasta darles muerte. El sujeto que graba los hechos dice ahora si venimos por ti, eh, comandante de la estatal. Saludos, perro. Vamos a matar estatales aquí porque se están metiendo a caga asterisco R el palo. El ratón, el perro, el grillo, el niño, el bolas y el largo son los sobrenombres de algunos de los demás sicarios, a quienes pide que saluden a la cámara mientras presume los múltiples asesinatos a policías. Este es el que mató a los comunitarios, este es el que mató al comandante de la 1, se escucha decir al hombre que graba. Aquí va a ser el lugar de los hechos, dice el sicario mientras enfoca la cámara a un camino, donde después tomaron por sorpresa a los policías. La continuación aparece en el segundo vídeo, en el que, cuando apenas aparece a cuadro la camioneta de los policías, comienzan a disparar durante más de un minuto. Posterior al ataque, fueron encontrados los cuerpos acribillados de cuatro policías estatales. No se ha dado a conocer a qué organización criminal pertenecen los criminales, pero tras el ataque, el único sobreviviente señaló a sus comandantes por haberlos arriesgado a ir a patrullar tal zona sin equipo, Pero, nuestros compañeros perdieron la vida por estupideces de los comandantes y demás porque nos llevaron a la, al cazadero, prácticamente con 10 elementos, en una patrulla, nos emboscaron, no sé si talamontes o gente de la maña, no sé. Con información de MVT y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.